¿Qué es el evento de San Andrés? Este sábado 21 nosotros estamos invitando a la población porque vamos a realizar una jornada de salud de la mujer donde se van a realizar colposcopías, ultrasonografías, densitometrías y mastografías. Este evento pues ya prácticamente está afinado al 100% y en este momento lo que hacíamos era afinar detalles para la otra jornada, lo que le estamos llamando nosotros de Veracruzano, con un pilar central que es el de Actívate, que no es otra cosa más que invitar a la población para que hagan ejercicio, para que convivan con sus familias, para promover los estilos saludables de vida. Entonces, ¿ustedes van a activar a la población en esa actividad para que se mantenga sano? Sí, nosotros ya hemos realizado eventos de este tipo en otras ocasiones, ahora por instrucciones de nuestro señor gobernador y a través de nuestro secretario de salud, la jurisdicción sanitaria se está coordinando con las autoridades municipales que nos han dado todo el respaldo para llevar a cabo este evento. Vamos a iniciar el sábado, aquí vamos a salir a las 9 de la mañana, vamos a caminar hacia el parque de Chichipilco y allá vamos a realizar otras actividades. Va a haber zumba, actividades en los aparatos para hacer ejercicios, trotar ahí en la pista que se tiene, vamos a realizar unos partidos de voleibol, de fútbol. En fin, queremos que la gente conviva, que la gente participe, que la gente vaya tomando conciencia, que la vaya tomando amor a hacer alguna actividad, la que más les guste, pero tenemos que abatir nuestros índices de sedentarismo. Entonces, de eso se trata, que este sábado participemos todos, nosotros esperemos que haya cuando menos unas 1.500 personas para que participen ese día, pero si son más, si son 5.000, si son 10.000, pues para nosotros nos va a gustar, nos va a encantar ese hecho. La idea central, la idea principal es que estén informados de la relevancia, de la importancia que tiene que hagamos actividad física. ¿Qué es lo que más ha detectado aquí en México? ¿Por qué ahora la insistencia, no la insistencia, sino la participación o la insistencia, para que la gente vaya a hacer ejercicio? Bueno, para nadie es un secreto que a nivel mundial y México no es la excepción, la obesidad ha tomado un terreno importante dentro de las causas o factores de riesgo que hay para las enfermedades cardíacas. Entonces, nosotros tenemos población con algún grado de sobrepeso y también con algún grado de obesidad. Entonces, eso se debe a los estilos de vida que nosotros quisiéramos ir poco a poco transformándolos. Tenemos que fomentar la cultura de estilos saludables de vida. Es decir, hay que caminar, hay que comer sano, hay que activarnos, pero pues sobre todo tenemos que tomar conciencia de eso. Estas actividades, ese es el objetivo que tienen, ¿no? Entonces, ¿esto es a partir? Es este sábado ya. Ah, ok. Este sábado vamos a... nosotros iniciamos el miércoles, pero el sábado le toca a San Andrés. Ok. ¿Se va a hacer toda su jurisdicción? Sí, nosotros en este momento estamos arrancando con tres sedes, pero pues es para todos, para todos los municipios, para todos los centros de salud y vamos a ir escalando los lugares para que tengamos cobertura total. Esa es la idea. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes que le dan difusión porque precisamente se trata de que la gente no nada más se active durante estos eventos, que hagan algo de ejercicio, algo de actividad todos los días, todos los días para que estemos en los, pues, en los pesos que se sugieren, ¿no? Ideales para nuestros cuerpos. ¿Qué es lo que pasa? Estoy para servirle. Gracias.